Unos 300 pobladores cansados del deterioro de la carretera intraamericana entre Huehuetenango y la frontera La Mesilla bloquearon durante varias horas el paso para exigir que se haga un proyecto de mejoramiento de la ruta, pues aseguran que los baches tardan unos días y con la lluvia resurge el problema. En la cabecera los vecinos con pancartas y consignas gritaron para exigir solución a la problemática del agua que enfrentan incluso desde hace meses. Ya tenemos años que estamos sufriendo del vital líquido y ya los niños están sufriendo. Suplicamos al señor alcalde que se ponga la mano en la conciencia para que averigüe qué son los problemas que tiene el agua. No, no abren las llaves como debe ser, no las abren, las mandan para otros lugares donde a ellos les conviene. Puede usted darse cuenta en los hoteles, los hoteles, en los hoteles, cómo se mantiene el agua, ahí nunca se quejan. Los afectados aseguran que la corporación ha convertido en un negocio la escasez del agua y que ofrecen soluciones que no cumplen. Prueba de ello, pues ahí están las pipas, van vendiendo el agua. Incluso creo que está en el presupuesto de la municipalidad, algo que no debería de ser así porque para eso nosotros pagamos un servicio. Los inconformes exigieron una reunión con el consejo y al cierre de esta nota aún no había acuerdos. Mientras que la municipalidad no pudo ejecutar 19 millones para un proyecto de agua el año pasado, pobladores han tenido que salir a las calles para bloquear porque el servicio es irregular desde hace varios meses. Por una Guatemala en paz, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión.